Las dos manos, así las dos, agarrado así, los dos, así, los dos. Papi, ayú. Miren, miren, miren. Mira, mira. Mira, más cerca. No, 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 no No, no, no Y otra posición Ahora sí lo venía Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Pero la cara es de felicidad, mira para acá Una mano en la cintura un movimiento muy sexy y que se quiera el africano con el baile que eres una para bailar esto es una para abusar esto es una para las mujeres que bailan como los hombres que bailan todas las radios lo ponen así lo tengo el baile y las mujeres y las mujeres que bailan así así Relaja la cabeza Relaja la cabeza Así, traza la sorriente Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Soy chiquita Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Con el baile que es una Para bailar es una Viva Pues que todo se acaba 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 Acábalo Acaba Acaba ¡Vamos!